¡PALMA! Llegando Palma, tenía cerca Troleo, busca Palma, 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 sale Arquero, cayó Palma, ¡ah, penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Que favorece a River y se luce! Ahí está el Arquero, va Palma, 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 ¡Palma que le pega! ¡Fuera! Un Arquero que se mueve, no puede moverse, tiene que tener los pies junto a la raya. Allí va Palma, le pega abajo al balón, se le da muy, pero muy arriba. Bueno, está acomodando Comas, adentro de Comas. ¡Alcámbese! ¡Rinaldi! ¡El de Boca! ¡Rinaldi la acarició! ¡Boca 1, River 0, Rinaldi! Va a venir el envío de la izquierda, el anticipo ofensivo de Rinaldi. Decíamos el anticipo ofensivo de Rinaldi, que era lo importante para ver, cuando pica hacia la búsqueda de la pelota, le gana a los defensores, el cabecea, cambiándole el palo a la posibilidad de Pumplido, que podía esperar, claro, que la pelota sea peinada sobre el costado a una vez. 1 a 0 Boca, segunda etapa, Palma, ahí va, centro de Palma, Ruggeri por el fondo, el arquero. Salía también un defensor. Atención que se escapa Rinaldi, atención que Rinaldi coma hacia el Coya. Comas, coma, pica Rinaldi, pica Rinaldi, va al pase, va Rinaldi, va Rinaldi, 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 el arquero, me salió a Rinaldi, que toca gol. Gol de Boca, Rinaldi, toca gol, River cero, Rinaldi. Perfecta maniobra de contraataque de Boca, saliendo desde su área con la pelota, aprovechar los espacios. Qué buena devolución de comas para Rinaldi, cómo concreta este ante la salida de Pumplido. Ese es Corti, Gordillo, Gordillo adentro, picaba Morresi, Gordillo, otra vez, pie de centro, centro, está la silva para acá, esa va. El de River, la silva suena. Boca, River, una, da, silva. Como vemos, el lateral de River, allí va la silva que gana en el salto, el 2 a 1 que sacude un poco más este clásico. Se viene Corti tocando, busca a Morresi, Morresi al Zamendi, al Zamendi, adentro de esa pelota está la silva, está Rinaldi, está en el caso, es el Corti, Corti para el empate, River 2, Boca 2, vino el cabellazo. Ahí va. Ahí salta Corti. Corti. Van llevando palba. Morresi. La silva. Morresi otra vez que recupera, va Morresi, apunta, eh. Va Morresi, va. Alcanzó a tocar para Troglio, Troglio que le pega el rebote, atención, la silva, la silva. Un taquito para el número 10, palma. ¡Palo que le pasa! ¡Gol! ¡Derribo, palma! River 3, Boca 2, palma. Allí lo vemos con un taco, entrega a Troglio, saca remate, la pelota que se desvía en el defensor de Boca, habilita a la silva, contacto la palma. Llega palma, la pelota que rebota y ante la salida de Genaro la engancha jugándose en el aire y pone el 3 a 2. Carrizo que busca a Villarreal, toca, va el Colla Gutiérrez, va, hay 2 o 3, sigue él. Llega Comas para apoyar, buscó adentro Comas, atención, va el cabellazo, está Fusa llegando también. ¡Penal! 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 ¡Penal dice el juez en la mano, eh! Bueno. Cuando la jugada seguía, el juez marcó abajo y decidió el penal. 3 a 2 gana River. La posibilidad de empate para Boca. Ahí va Comas, va, Comas, Comas, Comas. ¡Comas afuera! Final, 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 final del partido con un Comas llorando la victoria y la gran oportunidad que ha desperdiciado para conseguir la igualdad.